Las mejores cosas que tenemos en la Comunidad de Madrid son sencillas. Que la comida tiene que ser comida de proximidad. Tiene que ser sostenible, tiene que ser ecológica. Se le tiene que enseñar a los niños a comer sano, a comer saludable y a comer de cercanía. Es bueno para la salud. Es bueno por lo que nos ahorramos después en enfermedades que se tratan, por ejemplo, de obesidad en los hospitales madrileños, por el medio ambiente, por economía y por empleo. ¿Cuánto de empleo se puede generar si todas esas compras públicas se hacen a pequeñas empresas madrileñas, a autónomos madrileños, a cooperativas madrileñas y de cercanía? Tenemos que cuidar lo nuestro. Durante mucho tiempo se ha puesto muy de moda lo grande, lo rápido, lo que venía en inglés. Pues no, nosotros vamos a poner de moda lo madrileño, lo verde, lo de cercanía, lo nuestro, lo que genera empleo, lo que genera riqueza, lo que genera salud y lo que nos cuida. Vamos a ser de una vez por todas una comunidad. Y ahora vamos a comernos un cociente. ¡Suscríbete al canal!